Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y oigan, el día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, algo que yo no hago y que va a estar cool probar y eso es manicura en hombres. Bueno, no manicura, sino que pintarse las uñas, o sea, sí, pintarse las uñas. De hecho, creo que en los hombres pintarse las uñas fue tendencia hace rato, cuando andaban de moda los emos, no sé si se acuerdan. Después también estuvo con los rockeros, muy de moda pintarse las uñas y ahorita como que está volviendo la moda y dije, ¿por qué no lo intentamos? Vamos a ver qué tal. Y de hecho ya lo he visto en varias personas, o sea, lo he visto incluso hasta en youtubers, por ejemplo, en Beto Pasillas me tocó ver que tenía las uñas pintadas y ahorita se anda usando mucho a estilos muy minimalistas y no es pintarte la uña completamente negra, sino que de repente uno que otro diseño, pero muy delicado, muy geométrico, muy sencillo entonces se ve cool, o sea, no se ve saturado, no se ve como que intentaste algo más, o sea, se ve muy simple entonces, no sé, se me hizo padre y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a variar un poco y vamos a ver qué tal, qué sale de este experimento entonces ya tengo mis materiales y les voy a ir mostrando cómo lo vamos a ir haciendo también les voy a pasar aquí unas fotos más o menos para que vean cómo son los diseños que he visto que se me hacen bastante cool y pues vamos a probarlos la verdad no voy a tratar de imitar algo como tal, voy a tratar de irme más libre y no sé, ver si funciona, si no funciona y pues vamos a darle y pues vamos a empezar, estas son mis manos, así se ven no sé si lo capta bien la cámara, pero pues la verdad yo no tengo uñas tan bonitas la verdad a mí me sale mucha cutícula y de repente se me levantan algunos cueritos de hecho aquí tengo algunos y aparte me muerdo las uñas entonces pues tengo muy feas uñas, no tengo las mejores que digamos pero vamos a empezar con eso, vamos a tratar de arreglar un poco mis uñas voy a cortar, las voy a cortar, las voy a tratar de limar y los cueritos no voy a tratar de quitarlos mucho porque no sé, no quiero perder tiempo en eso porque luego me sangran y esa parte prefiero que lo haga un experto de vez en cuando me gusta ir a que me hagan un manicure o manicura, no sé cómo se diga pero pues me gusta de vez en cuando ir para que me quiten toda la cutícula y pues esté bien y sano, entonces por ahí no me gusta meterme mucho para que luego no se me vaya a infectar o algo, no sé, soy muy miedoso con ese asunto entonces lo que voy a hacer es a cortarme las uñas puse este papel que tengo como de color cartón, lo puse abajo para no manchar la mesa y por ejemplo van a estar aquí viendo mi iPad porque con mi iPad es con el que grabo el sonido entonces pues van a estar viendo eso, entonces vamos a empezar con las uñas yo tengo estos corta uñas, la verdad se me hacen súper cool los compré en Sanborns una vez que andaba en Playa del Carmen que necesitaba corta uñas y los encontré y se me hicieron cool porque son en color dorado entonces vamos a empezar con esto y pues sí, me voy a cortar las uñas y listo, ya me corté las uñas la verdad siento que es muy asqueroso que vean eso pero pues es parte del show entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de cortar cortarme algunos cueritos con esta este corta uñas o corta cueritos, no sé cómo se llama esto pero sí, solo voy a cortar los que vean que están un poco levantados y no voy a tratar de arrancar ni nada de eso entonces simplemente los que vean levantados los voy a ir cortando y listo, ya me medio quita algunos cueritos ahora lo que voy a hacer es limar mis uñas para que no estén tan rasposas ya ves que de vez en cuando, bueno cuando te cortas las uñas te quedan como muy rasposas o muy filosas entonces me gusta limármelas rapidito nomás para suavizar un poco de hecho no encontré una lima de uñas que tenía pero encontré este kit que una vez compré en Miniso que era de Marvel, muy random y aquí viene una lima entonces voy a usar esta lima de uñas y listo, ya terminé de limarme las uñas digamos que las uñas ya están listas ahora sí, ya viene la parte digamos entretenida de este asunto que va a ser pintarlas lo que voy a hacer antes de pintarlas como preparación voy a usar este que es un endurecedor de uñas o sea esto es como vitaminas para tus uñas esto las fortalece tiene ajo y calcio entonces lo que voy a hacer primero es pasarme una capa de este pues de este líquido este lo encontré en Sally Beauty y costó como 48 pesos entonces con este voy a empezar para darle una capita y ya después empezar con la pintura creo que la parte que más se me va a dificultar es pintarme la mano derecha como yo soy derecho no soy muy bueno con la mano zurda entonces va a estar difícil tratar de usar esta mano para hacer algo tan delicado o tan preciso y bueno ya les di una capa de esa pues de esa como vitamina y lo que voy a hacer ahora es esperar un ratito que se seque para después ya seguir con el color y bueno ya se secaron ahora sí vamos a empezar lo que hice fue buscar en Pinterest algunas inspiraciones de uñas ustedes nomás pónganle pintura uñas hombre o algo así y ya les va a salir distintos tipos y yo escogí estas y de aquí ya pues voy a tratar de hacer algunos ahí me voy a tratar de inspirar a ver si me salen entonces aquí ya tengo lo que voy a hacer y voy a usar este esmalte de color negro que este me costó 58 pesos también en en Sally Beauty y este que este ya estaba en casa no sé pero aquí estaba en casa me lo encontré en algún cajón y pues dije de aquí saqué la idea entonces voy a usar también este este es negro pero este es para hacer acabados más finos déjenles enseño vean la punta es súper delgadita entonces esto es para hacer líneas o hacer detalles y este pues ya es para pintar digamos toda la uña porque ya es un pincel grueso entonces voy a empezar voy a usar este y pues vamos a darle yo creo que voy a empezar por algo sencillo como líneas voy a poner una línea a ver qué tal lo que sí aquí tengo tengo de este quita esmaltes este lo compré en farmacias guadalajara no me acuerdo cuánto me costó creo que como 26 pesos y aquí tengo algodones entonces lo que sí es que si me mancho voy a tener que borrarlo con el quita esmalte y eso se va a llevar la capa de este que puse al principio no lo pensé bien pero no importa voy a tratar de no equivocarme entonces empecemos con una línea así oigan si quedó muy derechita entonces así simplemente una línea y listo vi también que había uno de unos puntitos entonces voy a tratar de hacer puntitos son simplemente tres puntitos bueno ahí medio me quedó el puntito no crean que me quedó muy bien ahora qué puedo hacer a ver yo creo que voy a hacer aquí una lunita como que anda muy de moda pintarse la lunilla esta que tenemos en color blanco pintársela en negro entonces voy a tratar de hacerlo en negro uuuh oigan no se ve tan mal ahí va ahí va poco a poco a ver aquí veo uno que es una línea recta como que es la mitad de la uña negra entonces vamos a tratar de hacer la mitad de la uña negra pues ahí medio me quedó no crean que me quedó tan bien y para la uña gorda vamos a tratar de hacer vamos a tratar de hacer una como cruz pero chueca bueno no es como cruces si como usted y bueno aquí quedó la primera mano voy a esperar que se me seque bien esta mano para darme en esta otra porque si está difícil y bueno ya medio se secó ahora vamos con esta mano voy a tratar de hacer otros diseños diferentes la verdad si yo me o sea si yo hiciera esto o sea para traerlo siempre creo que escogería solamente un diseño o dos pero no traería tantos diferentes ahorita estoy haciendo diferentes para que ustedes puedan ver pues distintas opciones minimalistas entonces vamos a empezar con esta uña ahora para este dedo vamos a hacer una X vi que hay una como X entonces voy a tratar de hacerla quedo padre ahora aquí vamos a hacer dos líneas uy como que me salió chueca esa pero así la voy a dejar para esta uña si me la voy a pintar toda entonces voy a usar este otro color que tiene la brocha más gorda espero que no sea otro tono de negro uy pues oigan hice lo mejor que pude pero está difícil no puedo controlar la mano me tiembla y ahora para esta uña la chiquita voy a hacer la mitad de arriba ya ven que aquí hice la mitad de abajo ahora voy a hacer la mitad de arriba y para el dedo gordo no sé qué hacer oigan a ver para el dedo gordo yo creo que voy a hacer otra lunita vamos a hacer otra lunita más grande aquí abajo uy esta si me salió la primera oigan y bueno ahora lo que voy a hacer es esperar a que esto se seque y ya que se seque vamos con el último paso bueno ya se secaron eso espero porque estas si se ven un poco frescas y esta ya le dejé ahí la huella porque lo toqué pero pues ya quedó entonces ya están secos ahora viene la última parte para que se vea digamos más masculino el pues este estilo así de uñas pintadas lo importante es hacerlo mate que no se vea brillante sino que tus uñas sean mate eso le va a dar como un toque más siento que se ve muy parecido como si fuese un tatuaje como si fuese un tatuaje en tu uña así se va a ver entonces para eso voy a usar este que es un es un barniz pero que matifica este es de la marca morgan taylor y este también lo encuentran en sally beauty este costó 154 pesos entonces en eso lo encuentran y esto lo que va a hacer es matificar nuestras uñas y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es darle una capa de este barniz y ver como se matifica no sé si alcanzan a ver pero o sea tal vez no van a notar mucho la diferencia aquí en cámara pero esta brilla mucho porque todavía tiene pues el esmalte normal pero una vez que ya le pones el matizador vean como se ve o sea ya no brilla entonces eso le da como el toque digamos cool a esto entonces vamos a empezar con la otra uña chequen como brilla la uña negra y ahorita que le de con el mate ya no va a brillar si se dan cuenta ya perdió brillo ya no está brillante como ahorita y con eso terminamos nuestro look de uñas masculino la verdad está cool no sé es algo diferente y ese fue el resultado final la verdad no sé se me hace muy extraño verme las manos pintadas no es siento que no es mi estilo la verdad no me gusta mucho andar así pero no sé de repente está cool probar algo diferente y siento que está padre por ejemplo ya viene octubre las fechas de halloween entonces está padre pues para traer las uñas así o por ejemplo siento que si vas a un festival de rock o de música o algo así también está cool traer no sé este estilo y lo que me gusta es que es muy minimalista o sea no es todo las uñas pintadas sino que son pequeños detalles que a veces a simple vista no se ven pero ya que te acercas se ve cool y lo que le da el toque cool a esto es esta este smart tech que matifica porque no sé o sea lo estoy viendo tal vez la cámara no lo capta tanto pero yo cuando lo veo siento que es como si fuese un tatuaje porque se ve casi del color o sea la uña se ve casi como el color de tu piel entonces lo negro que es color mate parece que estuviese en tu piel entonces no sé está está bastante diferente está cool si ustedes quieren intentar algo diferente pues aquí está una idea y siento que es algo muy masculino obviamente también las mujeres pueden pueden hacerlo se les ve muy bien a ellas pero si tú eres hombre y nunca te has pintado las uñas y estás un poco inseguro de qué hacerte te puedes hacer pequeños detalles así simplemente una línea o por ejemplo esta que es la luna de la uña en color negro entonces se ve muy discreto pero pues traes algo ahí entonces se ve no sé se ve cool se ve diferente no sé cuánto tiempo me los dejé yo creo que me los voy a dejar durante todo el día no me gusta mucho este look de traer uñas pintadas porque como yo me muerdo las uñas siento que se vería feo esto o me estaría comiendo la pintura entonces por eso yo digo que no soy tan fan de traer las uñas así aún así pues es un es una buena idea y pues si lo prueban díganme si lo hacen tómense una foto en instagram y tagguenme para yo ver cómo les quedó sus creaciones de uñas y sí está cool y eso fue todo por ahora espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya saben suscríbanse y denle like activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo vídeo abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 ¡Suscríbete!